Por suerte la gente está respondiendo bien, tenemos una linda clientela, así que bueno, nada, esperamos que el fin de semana se mueva un poco más. Precios de la merluza ronda 7.200 pesos, a 7.700 las milanesas y después, bueno, los marisquitos ya están un poco más caros. Calamares están en 6.000 pesos, los langostinos 20.000 pesos más o menos el kilo, bueno, hay de todo un poco. Las rabitas salen muy bien, así que los tubitos de calamar, hay un surtido bastante interesante para que vengan y vean. La milanesa es un clásico que se lleva a todo el mundo porque es algo que ya está listo, entonces llegás a casa y lo preparás fácilmente. El filé también sale muchísimo y bueno, también hay algunas hamburguesitas que se venden lindos, sobre todo los fines de semana. Claro, vamos a estar acá esperándolos. Dentro de poco también vamos a tener una nueva dirección, así que también los vamos a invitar después de Semana Santa. Vamos a estar en la calle Zapata, lo voy a leer porque no recuerdo, 267, así que en unos días también vamos a inaugurar esta nueva sucursal.